El ser humano como parte del universo, como parte de la naturaleza, una convivencia armónica y respetuosa, un sentido profundo de comunidad, es la cosmovisión indígena. Los principios fundantes están alrededor del primero, entenderse los hombres como unidad, unos y diversos al mismo tiempo. El segundo elemento, la reciprocidad y el concepto este del intercambio, la posibilidad de que nos autoabastezcamos entregándome tú tus productos y yo entregándote los míos. Y finalmente el elemento básico de la solidaridad. Una estrecha relación entre los indígenas y su entorno llama a celebrar y agradecer la vida desde una profunda comprensión de los elementos. Hay hombres y mujeres, taitas y mamas, que con mucha mayor especificidad han puesto su corazón frente al fuego para sanar a nosotros. Los chamanes, cuyo ejercicio de sabiduría es más planteado hacia el mundo amazónico. Los yachas son hombres sabios, son hombres que conocen la medicina, que conocen y que tienen la posibilidad de enseñar en el mundo andino. Por ese lado tiene que ser por el dedero de los abuelos, hacemos de la familia. Y además, si tiene sus destinos señales, los signos, entonces va a hacer el trabajo. Cuerpo limpia, purificación espiritual. Este increíble legado se traduce además en invaluables conocimientos, como el calendario solar quiteño, que hasta la actualidad se utiliza para medir el tiempo de manera exacta, siendo nuestro país un territorio con una ubicación privilegiada para medirlo. Así como este calendario, varios son los elementos de la cosmovisión indígena, que hoy por hoy son parte fundamental de la identidad nacional. Esto nunca se acabará, esto seguirá así.